Con buena música de Alquilados, me ignoras, tenemos la receta del día. Aquí están los ingredientes. Peras al vino tinto. Necesitan, por supuesto, pera, hierbabuena, canela, azúcar, vino tinto y brandy. Les repito los ingredientes. Pera, hierbabuena, canela, azúcar, vino tinto y brandy. La preparación aquí la tenemos. Cita con el chef. Muy buenos días, soy el chef Daniel Smith de Azofrucol y estoy esta mañana con ustedes para enseñarles a preparar un delicioso postre. Vamos a preparar peras al vino tinto. Los ingredientes que vamos a utilizar son pera nacional, hierbabuena, canela, azúcar, vino tinto y un poquito de brandy. Vamos a incorporar el vino tinto, azúcar, canela, unas hojitas de hierbabuena. Aquí podríamos perfumar ese vino con muchos ingredientes. Podemos usar la cáscara de la naranja, la cáscara del limón, podemos ponerle clavos de olor, nuez moscada. Cualquiera de estas especias nos va a ayudar a perfumar nuestras peras. Recuerden, nuestras peras ya las hemos pelado, las cortamos en cuartos y le retiramos la semilla. De esta forma van a absorber, se van a cocinar mucho más rápido y van a absorber el sabor del vino y de los ingredientes que hemos puesto para perfumar esa mezcla. Los llevamos al fuego. Vamos a ponerle también el poquito de brandy. Debemos dejarla en este proceso unos 15 a 20 minutos. Y después de 20 minutos de tener nuestra pera cocinándose en el vino tinto, ya tenemos este delicioso dulce. Recuerden que aquí no hay licor, aquí no hay alcohol. El alcohol se evaporó y solo nos quedó el sabor de la fruta, el sabor del brandy, el aroma. Bueno, entonces vamos a servir nuestro postre sobre una base de queso crema. Vamos a poner una buena base de queso crema. Vamos a llevar nuestra pera. Vamos con mucho cuidado. Vamos a ponerla sobre el queso. Vamos a acompañar esto con una hojita de hierbabuena. Son muchas las recetas y muchos los truquitos, los secretos que podemos aprender sobre nuestras frutas y hortalizas nacionales. Recuerden que vamos a estar en Popayán este 31 de marzo, enseñando, compartiendo con ustedes toda la información que tenemos sobre nuestras frutas colombianas. Muchas gracias.